Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Bueno, vamos a situarnos. Estamos hablando de que todo esto acontece en Cesarea de Filipo. En ese lugar, Herodes el Grande había construido un templo en honor al emperador César Augusto. Y antes de morir subdividió su reino entre sus tres hijos. Y a uno de ellos, a Vanías, le tocó Filipo. Y haciendo la capital de su reino, le puso Cesarea de Filipo, para distinguirla de la otra Cesarea marítima que estaba en la costa del Mediterráneo. La ciudad, o ahora más bien los restos de la ciudad, se encuentran a los pies del monte Armón, en las alturas de Golán, en Israel, y cerca de la frontera con Siria y con el Líbano. Por tanto, Jesús había ido con sus discípulos al confín de la tierra prometida, es decir, más allá de Galilea, casi en tierra pagana. Y es precisamente ahí donde hace esa pregunta. ¿Quién es Él para la gente? O sea, para los demás. ¿Y quién es Él también para ellos? Para los suyos, que lo conocen más íntimamente. Bueno, por cuanto les será posible conocerlo. Porque realmente Jesús era también un misterio para ellos. ¿Cuántas veces no se atreven a hacerle preguntas? Y aquí es donde Pedro confiesa a quien es verdaderamente el Maestro. Este es Jesús de Nazaret, a quien ellos siguen. Y tal respuesta no le es propia, sino que desrevelada por Dios mismo. De la respuesta de Pedro surge la misión de Pedro. Y Jesús dice más, otra gran profecía que reclama nuestra fe, sobre todo en estos tiempos, que la fe puede tambalear y alimenta nuestra esperanza. Porque le dice, el poder del infierno no la derrotará. Es decir, no va a derrotar el infierno a la iglesia. O en otras traducciones, que son las que más recordamos, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y junto a esto surge la prerrogativa petrina, es decir, de Pedro. Porque Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos. Y lo que Pedro ate en la tierra, atado será en el cielo. Como igualmente, lo que desate en la tierra, en el cielo será desatado. Son las llaves de Pedro, esas llaves que lucen, que aparecen en el escudo papal. Es el poder del que goza la iglesia, pero que privilegia a la persona del papa. Porque donde está Pedro, o sea el papa, allí está la iglesia. Y contrariamente, donde no está la iglesia, no está Pedro. Cum Petro es sub Petro. Es así, se dice con Pedro y bajo Pedro. Quiero decir, el papa representa la unidad de la iglesia. La iglesia se somete a la autoridad del papa. Por eso bajo Pedro. Y con Pedro. Por eso, por eso mismo, el magisterio del papa nunca puede ser ambiguo. No puede ser claro, sino claro, y en total consonancia con el magisterio anterior. No puede haber conflicto. De otro modo, se quebraría la unidad de la iglesia. Justamente la que él representa, o debe representar. Por eso, también, si en la iglesia se falsease la doctrina de la fe y o la moral católica, allí estarían prevaleciendo las puertas del infierno. Con lo cual, siendo la promesa del Señor que la iglesia es imbatible, que no puede ser derrotada por el mundo de las tinieblas, se concluye que esa iglesia parecerá hacerlo, pero en realidad no lo será. Será la falsa iglesia. Por tanto, se sigue que no tendrán poder alguno ni de atar ni de desatar. Bueno, volvemos a la escena del Evangelio. Ahí, estamos en los confines de la Tierra Santa, en ese preciso momento, el Señor anuncia la fundación de su iglesia. Ahora, ¿y todo esto de dónde viene? De la pregunta que le hace a ellos y que Pedro responde. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es Jesús de Nazaret? Para los hombres de iglesia, de la iglesia de este tiempo, de nuestro tiempo, para cada uno en particular y para el conjunto, ¿quién es? Es decir, aunque lo digan con palabras o con gestos o con actitudes o con lo que sea, con licencias o prohibiciones, pero ahí está, ¿quién es Jesús? Porque para algunos lo expresan abiertamente a veces y otros lo manifiestan en los hechos. Jesús de Nazaret es un personaje histórico de quien poco se conoce y todo lo que siguió como iglesia fue hecho por hombres, según ellos, por comunidades. Y así nació el Cristo de la fe. Esa división entre Jesús de la historia, que no se conoce o muy poco o nada, según ellos, y el Cristo de la fe, que fue una creación de las comunidades posteriores. Y ahora, según ellos también, con mayores comprensiones y madurez, así dicen, y así obran, se le puede dar nuevos contenidos a lo que es materia de fe y también de moral. Aquella iglesia cuya fundación fuera anunciada en Cesarea de Filipo debería tener la forma adaptada para este tiempo, de acuerdo a las necesidades del hombre actual. Así lo presenta. Claro, quienes así piensan y actúan se ponen en el lugar del Espíritu Santo. Es decir, no fue el Espíritu que fue guiando a la iglesia a través de los milenios, sino que ahora ellos saben más y están fundando una iglesia. Esto es lo que de hecho vienen haciendo estos modernistas. Por eso se llega o se pasa de las herejías a la apostasía. De las desviaciones a la negación total de Dios, de su iglesia, de la verdad. Ahora, la otra pregunta, y esta es personal, ¿quién es Jesús de Nazaret para mí? ¿Para mí? ¿Es uno más de una religión más? ¿Todas queridas por Dios? ¿Cómo está escrito, lamentablemente, y lo digo con tristeza, en la declaración de Abu Dhabi? Me refiero al documento sobre la fraternidad humana de febrero del año pasado, que se encuentra en el sitio del Vaticano. La declaración dice textualmente, en un párrafo, el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua, son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. O sea, atención, atención, o sea, Dios, en su sabiduría, ha querido que haya distintas religiones. No, 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 no porque eso es la negación de todo, de Cristo, de la religión, de las enseñanzas y de sus mandatos. Categóricamente no. No es voluntad de Dios la diversidad de religiones. El Padre envió al Hijo para que fuese el Hijo reconocido como único Salvador de todo el género humano. Nada tiene que ver Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, con ningún otro personaje de ninguna otra religión. Por tanto, ¿es Jesucristo el único Salvador, el único Hijo de Dios que vino al mundo para nuestra salvación, o no lo es? Aquí parece que no lo es. Y la respuesta a esta pregunta es fundamental porque en ella está la línea divisoria entre verdad y error, entre el poder dado al infierno y el rechazo al mismo. Bueno, me dirán que en ese documento se le hizo un error, que no fue eso lo que se quiso decir. Bien, entonces, ¿por qué no se lo corrige? Queridos hermanos, las llaves de Pedro son las llaves que Cristo le entrega, pero no olvidemos, son de Cristo, son suyas. Y así como las entrega, las puede retirar. Como suyo es el rebaño. Por eso, en la primera lectura, dice Dios por boca de su profeta Isaías, pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué llave es esa que pone llave sobre los hombros de su Mesías? Sí, sí, es la cruz. Por eso sigue diciendo, lo clavaré como una estaca en un lugar firme. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre. Jesús es ese hombre, hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, Dios mismo, verdadero, hecho hombre, verdadero, que en el Calvario, clavado en la cruz sobre la roca, desde su trono de gloria, abre las puertas del reino de los cielos a la humanidad, esa humanidad que reconozca su sacrificio, que lo acepte como su Salvador, que descubra ese infinito amor de Dios en Jesucristo. Ese es Jesús, ese es mi Salvador, tu Salvador, el único Salvador. La confesión de Pedro, primer Papa, que hace en este pasaje del Evangelio, que acabamos de proclamar, de quién es Jesús, la repite con vemencia y valentía ante el Sanedrín y ante los sumos sacerdotes cuando lo han apresado y Él los acusa, los acusa de haber crucificado al Señor y les dice que ningún otro que no sea Jesucristo hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que puedan ser salvados. Esta fue la declaración de fe que el Papa hizo hace dos mil años cuando le iba a la vida por anunciar la verdad. Ese y nosotros el mandato del Señor a su iglesia. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. ¡Gracias!